Rauw Alejandro y la perversa juntos? El artista boricua, Rauw Alejandro habría encendido las alarmas al estar en la misma casa de campo que la influencer la perversa. Candela pura. El artista boricua Rauw Alejandro habría encendido las alarmas al estar en la misma casa de campo que la influencer la perversa. Así como lo lee, las fans del boricua se niegan a creer que entre la también cantante la perversa y el ex de Rosalía haya algo más que ser colegas, ya que según muchas fans esos no son los gustos del artista. Vea usted. Lo que pasa es que Rauw ha decidido pasar su cumpleaños en Jamaica junto a otro par de amigos, sin embargo, Denise Michelle Tejada, mejor conocida como la perversa, también está en estos momentos por Jamaica. Demasiada coincidencia. Las alarmas se encendieron cuando los dos publicaron en diferentes ángulos lo que parece la misma residencial en donde se están quedando durante su estancia en Jamaica, aunque ninguno de los dos ha dado más pistas. Porque parece que cada uno está en diferentes tours, si llama la atención si la dominicana y el puertorriqueño estarán saliendo. ¿Qué tú crees?